¿Qué es la enfermedad de Mucopolisacaridosis? Bienvenidos al programa MEDIC-ADHOT. En el día de hoy hablaremos de la enfermedad de Mucopolisacaridosis tico 4, que es una enfermedad hereditaria un poco frecuente. Son trastornos de depósitos lizosomal de Mucopolisacaridos. Son causa de los cambios genéticos, o sea, mutaciones. Estas son cadenas largas de azúcares complejas que intervienen en los huesos, tendones, cartílagos y en los tejidos del cuerpo. Para hablar un poco sobre la Mucopolisacaridosis, tenemos como unos invitados a unos doctores, la cual la doctora Adriana nos va a hablar un poco sobre la etiología de esta enfermedad. Los frecuentes que se hacen sobre la Mucopolisacaridosis tico 4 son cómo se hereda, cuáles son sus características, si somos propensos a tenerla. Antes de empezar a hablar sobre esto, voy a contarles algo. En la Mucopolisacaridosis tico 4 hay un proceso de reciclaje que consiste en la construcción de nuevos Mucopolisacaridos y en la destrucción de los viejos. Para esto se requieren unas enzimas que son las caídas a la destrucción de un Mucopolisacarido llamado el keratansulfato. Si el keratansulfato se degrada a medias, este se empieza a acumular y empieza a causar daños progresivos. Estos daños se pueden ver a partir de los dos años. Una de las preguntas frecuentes que se hacen las personas es si la Mucopolisacaridosis tico 4 se presenta igual que las otras Mucopolisacaridosis. En este caso, esta que es la tico 4, tiene características de que las personas son de talla baja, tronco corto o displasia, espéndulo artificial y agrave. Estas características no se ven en las otras Mucopolisacaridosis. ¿Qué tan frecuente es la Mucopolisacaridosis tico 4? Bueno, les comento que esta enfermedad la padece uno de cada 200.000 nacimientos. Estos índices son iguales tanto para hombres como para mujeres. Pero el hecho de que en la familia hay antecedentes de esta, incrementan las probabilidades de tener esta enfermedad. ¿Cómo se le da la Mucopolisacaridosis tico 4? Bueno, les comento que esta enfermedad es una enfermedad autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ambos genitores son portadores del gen mutado o del gen afectado. Esto produce una deficiencia en la producción de enzimas. Ambos genitores pueden pasarle una copia del gen mutado a uno de sus hijos. Si ambos genitores son portadores, tienen un 25% de probabilidad de que su hijo tenga esta enfermedad. Un 50% de que el hijo reciba solo una copia del gen mutado. Y el otro 25% corresponde a los niños que nacen completamente sanos. Gracias, doctora Adriana. Ahora seguimos con la doctora Wendy que nos hablará un poco sobre las manifestaciones clínicas. Primero que todo, gracias por invitarme al programa. Yo les vengo a hablar acerca de las manifestaciones clínicas de estos pacientes. Hay que tener claro que cada uno de ellos desarrolla esta enfermedad de una forma muy distinta. Pero estos signos y síntomas se presentan ya como al primer y segundo año de vida. Se comienzan a notar los cambios. Como por ejemplo, podemos notar que estas personas son de una estatura muy pequeñita. Y por esta misma razón desarrollan malformaciones en su columna. También por su poco desarrollo en su cavidad torácica, tienden a desarrollar enfermedades del corazón. También podemos notar algo en su carita y es que tienen la boca y la carita un poco más grande. Desarrollan también enfermedades visuales y auditivas. También podemos encontrar que una característica esencial, importante, es que cuando estos niños van creciendo, las rodillas se les chocan entre sí. En cuanto a su sistema nervioso central, estas personas son totalmente normal. Tienen un intelecto, una inteligencia normal. Gracias, doctora Wendy. Ahora seguimos con el doctor Ney, que nos hablará sobre el diagnóstico de esta enfermedad. Bueno, de antemano, muchas gracias por invitarme. Yo les vengo a hablar sobre los diagnósticos de estos pacientes. Principalmente se utiliza un examen de orina para revisar los niveles de glucosa mioblicano de estas personas. Esto funciona mediante una actividad enzimática de los leucocitos en sangre que envía el cultivo de la piel de los pacientes. Pero se preguntarán si también se puede utilizar un estudio para mujeres embarazadas. Claro que sí se puede hacer. Bueno, esto pues es un estudio prenatal en el feto, pues se realiza mediante un estudio enzimático genético en las hieses fecales de la mujer. ¿En qué periodos? En el periodo de la semana 10 a la 12. Esto se conoce como biopsia corión. Y en la semana 16 se conoce como amnesia. Muchas gracias. Gracias, doctor Nelly. Ahora proseguimos con la doctora Tamara que nos dirá el tratamiento para esta enfermedad. Bueno, para hablar del tratamiento de esta enfermedad es fundamental decir que este se basa en cuidados de soporte. Es decir, en antiinflamatorios no esteroideos para los dolores articulares, en antibióticos para las infecciones, u oxígeno para los cuadros de compromiso respiratorio y apnea o furtiva. Además de esto, hay que monitorizar muy de cerca las alteraciones ortopédicas que se presentan en estos pacientes. Las primeras alteraciones que se presentan en la niñez temprana son sifosis en la unión torácico-lumbar y una leve prominencia del esternón. Esta evoluciona rápidamente a pectus carinatum y esto generalmente se corrige con un corset que se utiliza ya desde esa edad. Y por último se recurre a las intervenciones quirúrgicas que debido a la hipoplasia de odontoides a la sifosis cervical que puede llevar a la parálisis o incluso al fallecimiento de esta persona con subluxación atlantoaxial, los pacientes son sometidos a una descomprensión del canal espinal y fusión cervical. Esto usualmente se hace a los 10 años de edad. Gracias doctora Tamara. Ahora por último hablaremos sobre el tratamiento enzimático que nos dirá un poco de esto la doctora Estefan. El tratamiento enzimático que se le brinda a aquellas personas con mucopolisacaridosis tipo 4 o también conocido como mórgra. Cabe resaltar que estas personas carecen de una enzima en su cuerpo llamada GANS. Las GANS actúan en la célula para descomponer sustancias parcialmente perjudiciales como lo son las glicosaminoglicanos. Cuando esta se acumula puede producir daños en los tejidos, en los huesos y en los órganos. Por lo tanto se ha desarrollado un tratamiento de reemplazo enzimático que es la única hasta el momento que se llama el usufalsa alfa o también conocido como vinicin. Que esto le permite a aquellas personas la producción de esta enzima para poder disminuir el índice de glicosaminoglicano. Como todo tratamiento tiene sus efectos secundarios. Pues es recomendable que vayan al doctor para que puedan mandarles el tratamiento puesto que no es recomendable para todo el público. Y pues muchas gracias. Por ejemplo, llevándolo todos los huesos a un tratamiento. Yo nunca me imaginaba tener un hijo, tener que llevarlo todos los huesos a un tratamiento, a que lo chucen. Todo el embarazo estuvo muy bien. Fue un parto normal, partó muy bien, pesó, talló muy bien. Y lo veían bien, pero como al segundo control me dijeron que él estaba como quedando en descrecimiento. Sí, pues uno como todo mamá, todo negado. No, mi hijo está muy bien. Ya el papá, lo veía a él con rasgos físicos muy raros. Y ahí nos empezaron, nos mandaron con ortopedista, pediatra, que porque tenía un desvío en la columna. Nos decían eso. Que sí tenía algo, pero que no se sabía. Entonces le hicieron muchos exámenes, hasta que vimos con un genetista, el doctor Montoya. Y ahí fue, en enero del año pasado nos dijeron que hicieron un examen de sangre y sí tenía, tiene mucopolisacaridosis, síndrome de morquio 4A. Y eso es enfermedad genética que la tiene el parte del papá y yo. Gracias, doctora Estefany. Bueno, televidentes, así finalizamos la transmisión del día de hoy. Gracias por acompañarnos y la próxima semana nos vemos con un nuevo tema. Si desea volver a ver la transmisión de hoy, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como medisathop.com y en Instagram como medis-ath.com. No olvides dejar tu comentario y recuerda, quédate en casa.